¡Buenas noches mi gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Por ahí atrás? Bueno, nosotros somos en South of South City, Utah. Gracias por tenernos acá. Un honor representar a nuestros países porque somos, aquí está nuestros panas, Richie de Puerto Rico, papá, expajista de menudo, ¿ah? ¿Qué pasa? Kevin Josh por acá en México y el resto de nosotros somos de Venezuela, Eiro, Gustavo y Domingo. Mi persona de ahí, Escalona, de Venezuela también. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar algo y espero les guste. Y si te la sabes, pues, vengan a cantar con nosotros, mis panas. Dale. La guitarra verde. Y queremos llamar a nuestros panas Pollo Brito para que se suba aquí y cante con nosotros. Eso fue lo que dijeron. Y este mix, tú te lo sabes, mi pana. Este, tú te lo sabes. Vamos, vamos. Vente, va acá, gente. Vamos a limpiar. Vente. Un abrazo para el pollo. Por ahí en el hombro. Y se acerca el hombre, el homenarillado de la noche. Y hasta está improvisado. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! Pero tú te lo sabes, y tú también. Y atrévete. Y atrévete, te salte del closet. Tápate, quítate, elevarte, déjame taparte, que nadie va a retratarte. Por ti, yo ponte aire. Vente, te salga de chiva, no alejarte. Vente en el fuego como una interesa. Júbete a ser como si fueras un white. Y tú eres la primera Street Fighter. Júbete a ser como si fueras un white. Júbete a ser como si fueras un white. Y se mantiene con el color. El chiquero, pero ni la chaceta. ¡Lan, lan, 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 lan! ¡Todo el puro para la mano arriba, papá! ¡Por eso! Tú eres. Tú eres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!